Música Hey, que tal, muy buenas a todos, yo soy amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo episodio Aquí estamos a punto de llegar a una de las partes más interesantes de lo que fue Halo 2 Que fue algo innovador entre comillas, porque pues habíamos visto que eran los malos, los elites Y de repente llegas a este nivel y controlas a uno, entonces sorprendió muchísimo Y hasta algunos streamers que hoy están reaccionando a lo que es Halo Me he dado cuenta de que se impresionan mucho de que usemos a un elite como personaje principal en este nivel Que es el del inquisidor Entonces vamos a darle Porque esto es mole de olla, ¿no compañero? Pues si, la neta cuando empecé a jugar y vi que podías usar una elite era así como que ¡Worales! ¡Worales! Ya no solamente puedo correr Yo creo que lo más padre de cuando empiezas a jugar este juego y empiezas a utilizar una elite es el hecho que eres imposible en algunas ocasiones Ajá 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 Y eso te hacía épico, te recuerdo esos intentamientos cuando no sabías quién estaba en dónde ¿Quién estaban? Jajaja Eso sí Mira si te ves cuantos de las camas Tienes que llevar esta basura, cualquier celda es buena ¿Por qué no lo tiramos con esos? Así me veo cuando tengo hambre ¿Ellos? ¿Y nosotros qué? Jajajaja O en algo especial Ahora hay una cebollota Una cebollota Jajajaja ¿Qué dirían los marines? ¡Epa! Jajaja ¿Pusiste la... A la hora de los diálogos chidos? Chidos Ah sí Puedes irte Tartarus Pero Pense Y llévate a tus Bruts Suelten al prisionero El concilio ha decidido que se te cuelgue por las entrañas y que tu cuerpo se exponga por la ciudad Pero a fin de cuentas... Y se termina el juego, ¿no? Jajajaja Estoy muerto Cierto ¿Sabes dónde estamos? En el bausoleo del inquisidor Así es Aquí descansa la vanguardia del gran viaje Cada inquisidor del primero al último Cada uno de ellos creado y destruido en tiempos de extraordinaria crisis La sumisión de los Hunters Le rebelió un gran Si no hubiera sido por los inquisidores Hace mucho que el Covenant se habría disuelto Ni siquiera de rodillas No es cierto No es cierto Jajaja La destrucción de Halo fue tu error y cargas con esa culpa justamente Pero el concilio se excedió en celo Nosotros sabemos que no eres un hereje Esta es la auténtica faz de la herejía Alguien que pretende socavar nuestra fe e incitar a la rebelión contra el sumo concilio Nuestros profetas mienten Hermanos Abran los ojos Nos harán la fe de nuestros ancestros Para traernos la ruina El gran viaje es ¿Y por qué no termino? ¿Y por qué no termino? ¿No? Pues porque no le conviene No le conviene Pues si Así es Ya no puedo comandar naves Ni dirigir tropas No tal y como eres ahora, no Pero conviértete en el inquisidor Y tendrás nuestras bendiciones para actuar contra la herejía En el nivel de Greymind vamos a tener que poner el audio original para que suene la canción Concilio Y las tareas que tendrás que realizar como inquisidor son peligrosas Todavía nos faltan Suicidades Morirás como ha muerto Y todos los inquisidores que te precedieron El concilio tendrá el cadáver que le sea Eso me gustó de que se para y como que está herido Como que está lastimado El otro se paraba muy Así como que Bien chipotles Mira que en el original se paraba bien chistoso Como si nada Está jugando Está jugando Y que que quiere que su inquisidor haga ¿Qué es lo que quiere que su inquisidor haga? ¿Qué es lo que quiere que su inquisidor haga? Que vayas a matar, de más partes Vayas a matar Cuando nos unimos al Covenant hicimos un juramento Hicimos un juramento Todos en decepción Por la sangre de nuestros padres Por la sangre de nuestros hermanos Por la sangre de nuestros hermanos Fijas Hasta nuestro último aliento El otro le empieza a hacer otras cosas Podría serlo, es el inquisidor, el instrumento de la voluntad de los profetas Pero estos son mis elites, sus vidas me concierren a mí Pues ya somos vos Señor, no hay duda, la tormenta descargará en la instalación Cuando llegue hará mucho que nos habremos ido Oh, sí Cuando vi esa parte por primera vez creí que era una cinemática nada más Hola, Panzer ¿Por qué te fuiste por camino largo? Estamos jugando las campañas de Halo en directo A ver si en Halo 10 sí te nos quieres unir Porque ahí sí es de 4 ¿Cuál? 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 En Halo 3 o 10 sí ¿Cuál es la que llevaba el visible? ¿Cuál es la que llevaba el visible? Hey, ya vi Activen el camuflaje ¡Descúbranse únicamente cuando el inquisidor haya entablado un combate con el enemigo! Yo quiero tu arma pues espérense tal vez quiera hacer lo mismo en Kitidon no 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 chales 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 oh Oh si, oh si, oh si Oye, ¿tú hubieras visto el demo de las balas? No, de hecho no está ¿Porque tienen pocas balas? De por si en ese nivel escasean las balas Muy bien, muy bien Vale, a los élites una espada, ¿no? Dale a los élites una espada, ¿no? oh bien ok no es como que tengamos muchos aves muchos aves lo siento no no lo mate no 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 oh si no 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 para donde era ah todavía falta que salgan no pero falta que salgan a ver por que esta a ver a ver a ver si si o falta uno no si si ahorita estamos en halo 2 ya esta que falta o que falta no falta o que falta ah no tienes que abrir la puerta ya esta cierto que acá entre la navecita llega su desmadre y ya van a empezar a entrar si aquí es donde entran todos echar desmadre bienvenido venvenido ah diablos pinches monitos los enanitos los suciamos espere tu chaparro dame eso que sea granada lance que sea granada lance no quedo no quedo no quedo no no bueno vale mande mande que cuando empezamos en donde o como no se si halo 2 aquí en el aniversario se puede se puede jugar de 3 mas de 2 creo que no verdad no no timon creo que vamos a tardar algo pero ah eso va a ser el pio ah eso va a ser el pio no 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 ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¡Ya! ¡Ah! Volvi a morir ¡Oh! ¡Ah! 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 No me levantes mal. ¡Decirada! ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó, Knock? Efe Yo creo que están en el nivel de Superflake Ah, es verdad Oh sí, oh sí Quizás no le acaso Voy con mi espada. Cúbreme No es buena idea Gracias por la granada que me lanzó, sí Ya lo fui a hecho Ya lo fui a hecho Viento es genial Viento es genial No, no, no Descends Descends El que trae la puerta Ah, no salió Ah, no salió Ah, no salió Ah, no salió Morrí 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 ¿Neta? 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 Te occasionally Esa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo mataron! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Me impulse demasiado ¿Te impulsé? ¿Te mariste? Lancé la espada y me lancé demasiado ¿Verdad si te mariste? Sí ¿Tienes que? ¡Qué rayos! La espada me impulsa demasiado, pero horrible aquí en esta área no recomiendo usarla mucho pues, defecto aquí está el carabiner que está buscando ay ay, estás bien feo a mi a 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 o cortamos el directo de hoy de este momento y seguimos con otro directo como gustas para que sean dos videos para que sean dos videos pues vas vas muy bien en este capítulo se acaba en este momento esperen al siguiente y pues recuerden darle like suscribirse y compartir con tus amigos los que estén en este directo pueden seguir y nos vemos en la próxima sale y